Muy bien amigos, paso número uno para poder cambiar el escape, vamos a quitar este pedazo de plástico, muy simple Hay tres tornillos arriba, uno allá, otro acá, otro acá, y hay dos abajo que le vamos a quitar para poder quitar esta barra de plástico Una vez que podemos desarmar esto, muy simplemente vamos a poder quitar el plástico y poder desarmar el escape Muy bien amigos, ya quitamos lo que es el plástico, ahora simplemente lo que vamos a hacer Paso número dos, vamos a quitar aquí estos tornillos, estas tuercas que están aquí Y después vamos a usar, bueno yo tengo esta herramienta que es para quitar los resortes A ver si se puede ver, esta herramienta que es para quitar los resortes, simplemente meterlo, jalar y quitar los resortes Muy bien, muy bien compañeros, una vez que hayan desatornillado esos cuatro tornillos que están en la base Y quitados los resortes, simplemente es muy fácil quitar lo que es el escape Como podrán ver, está enorme, está muy pesado también, lo que significa que vamos a tener reducción de peso Y eso es bastante importante, ahorita lo que vamos a hacer ahora es simplemente vamos a poner el nuevo escape encima Y reatornillar todo Ok, siguiente paso ahora es armar lo que es el escape El escape, aquí está la parte tubular Y lo que es el, bueno la parte que es este, como para montarlo Que viene aquí, vienen estos dos, se va a conectar acá, entonces lo que vamos a hacer ahorita es lo vamos a montar Muy bien amigos, ahora lo que vamos a hacer es vamos a posicionar todo Primero empecé por poner este, la base No lo apreté todavía, después de la base posicioné el escape más o menos en posición Puse los dos tornillos del escape a la base Como verán, no están atornillados todavía Lo que vamos a hacer primero es vamos primero a poner los resortes Una vez que los resortes estén bien apretados, estén en su lugar Ya es cuando vamos a apretar todo para que realmente no se mueva Muy bien, entonces vamos a poner los resortes y luego ponemos a apretar todo lo que está aquí Muy bien amigos, ya que hemos puesto los resortes Primero vamos a empezar por el resorte de interior a de abajo Luego el de arriba Y luego el segundo Y por fin el cuarto Bueno, el tercero y el cuarto exterior Una vez que hayan terminado con esos resortes Ahora sí, vamos a apretar todas las tuercas Y vamos a pasar a lo que es el protector de chispas Y la punta Entonces lo que vamos a hacer ahora es vamos a ir al escape original Y le vamos a quitar estas tres tuercas que están aquí Simplemente para quitar la punta y ponérsela al nuevo escape Amigos, una vez que lo hayan quitado Simplemente van a tener dos partes Lo que es el protector de chispas y la punta Lo que vamos a hacer, muy simple Vamos a poner el protector de chispas adentro Y la punta la vamos a poner en posición y amarrar con los tornillos originales Ya que hayan apretado los tres tornillos se va a ver de esta manera Lo que vamos a hacer ahora Simplemente vamos a agarrar el plástico que teníamos allá arriba Lo vamos a poner de regreso en su posición original Muy bien amigos, ya hemos terminado Hemos puesto esto de regreso Lo que vamos a hacer ahora Simplemente es prenderlo y probarlo En este momento como podrán ver Ya lo instalamos Los resortes están perfectos Todo está bien instalado Hay mucho más espacio atrás Menos calor va a haber en el motor Todo va a estar más frío Más enfriado Menos caliente Lo que es bueno cuando andamos rodando Y la ventaja es que vamos a ganar generalmente con esto Alrededor de 20 caballos de fuerza 20 caballos de fuerza van a ser necesarios Sobre todo si van al desierto Pero antes de poder hacer el máximo tune Para poder tener buena ganancia De lo que es este caballos de fuerza Vamos a esperar A ver que es lo que se puede hacer Como les había comentado en un video anterior Vamos a intentar obtener lo que es la VAU Válvula de De liberación del Bueno la válvula VAU como dicen La válvula para el turbo Y la tubería Para poder liberar presión en el turbo Y poder tener un mejor rendimiento del motor Y al mismo tiempo lo que vamos a hacer es Vamos a reprogramar la computadora La computadora El ECU Para eso todavía nos hace un poquito más de falta Hasta el momento nada más Hemos cambiado lo que es el escape Y ahorita vamos a comparar el sonido Antes y después Hemos cambiado lo que es el programa ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!